¡Ja! ¡Dienvenidos a la Creta! Lave tu cosita, ah, ah, llave tu cosita, ah, ay Lave tu cosita, ah, ah, llave tu cosita, ah, ay Lave tu cosita, ah, ah, llave tu cosita, ah, ay Lave tu cosita, ah, 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 ah ¡Muérate para aquí! ¡Muérate para allá! ¡Ja! ¡Te digo para la Creta! ¡Came tu cosita! ¡Came tu cosita! ¡Came tu cosita! ¡Aaah! ¡Me ponen hasta la crata! ¡Came tu cosita! ¡Came tu cosita! ¡Came tu cosita! ¡Suscríbete al canal!